Pues la verdad, pues estoy muy emocionado, pues es algo que llevo trabajando varios años, entrenando cuando estoy aquí, cuando estoy en la Academia de Monclova, y pues la verdad, pues es un logro que desde siempre tenía esa meta. Siempre decidí firmar con un equipo de grandes ligas y seguir con mi desarrollo, y pues llegar, Dios quiera llegar a la Liga de Mayores. ¿Cómo comenzaste? ¿Dónde empezaste acá? ¿Y cómo es que te firma? ¿Primero Cereros? Pues empecé como todos en la Liga Infantil, ahí en, aquí en Yucatán, pues a la edad de como 13, 14 años, pues es en que me firma Willy Ortega, y a partir de un año después de la firma, pues es en que me llaman para la Academia del Pacífico, para ahí en Mazatlán, para seguir mi desarrollo con Cereros de Monclova. ¿Posteriormente? Este, pues siguieron los años, este, seguimos ahí en la Academia de Monclova, Liga Norte de Monclova, Liga de Prospectos, y pues hasta ahorita que se me dio a dar. ¿Eres pinche, el zurdo, derecho? Soy bateador, soy shortstop, derecho.